Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Hoy día voy a hacer un unboxing de algunos productos que compré en The Flystop para reponerme del robo que sufrí hace ya casi un mes. Básicamente son cajas de mosca, etcétera. Voy a hacer el unboxing con un Co-Steel Holdout. Recordarles que en este momento para los que les gustan los cuchillos se está llevando a cabo el Chop Show en Las Vegas, donde se presentan además de armas de fuego, cuchillos, y hay altas novedades para este año. Bueno, vamos a empezar. Compré Aqua City. Compré una linterna UV que también me robaron. Compré el UV Top Sense que también fue sustraído. En realidad son puros cachuleos chicos. Me robaron casi todos los Tipex. Así que compré Tipex. La marca que me gusta a mí es el Tipex de Fluorocarbono Master Spec. La marca es Varivas. Como pueden ver, soy fanático. Compré un aparato para secar moscas de Amagú. Polvo para secar las moscas. También me lo robaron Split Shots. También me lo robaron el famoso Mono Master que también me lo habían robado. Bueno, voy a dejar link a las cosas que les he hecho review. Acá en la descripción del video. Y estas cajas para moscas. Y flotante. Este flotante es LockShot. No lo he usado nunca. Pero es amigable con las plumas de cul de canar. Y como también me habían robado el flotante, me compré uno. La ventaja que en estos momentos de Flystop está ofreciendo envío gratuito a Chile. La desventaja que tuve yo es que me pararon. Bueno, revisaron una aduana y tuve que pagar aduana. Como pueden ver, estas cajas traen unos enhebradores de moscas. No sé si los use. Se pueden desatornillar y sacar. Son imitación de unas cajas que valen harto más caros, pero son iguales. Tenía de este, tenía de las otras. Y finalmente preferirme por lo barato porque no hay mucha diferencia. Se demora un poquito al cerrarlas. Así que ahora voy a organizarme un poco y obviamente voy a salir a pescar este fin de semana. Espero que si ustedes salen tengan buena pesca. Gracias por preferir al canal. Si les gustó denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Así les llegan avisos cuando suba un video. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.